Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer este hermoso trabajo. Es un pequeño biombo que nos va a decorar nuestro hogar. Miren cada detalle y es muy fácil de hacer, así que no esperemos más. Veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en Fábrica de Manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Para nuestro trabajo vamos a necesitar cartón grueso. Si tienen de doble canal mejor, si tienen solo de un canal como el que les estoy mostrando, pues hacemos el doble de las figuras. Estas plantillas se las dejaré en mi página de Facebook que se llama Fábrica de Manualidades. Vamos a requerir dos piezas, vamos a recortarlas en cartón, dos piezas de estas que es para el centro y para los costados, los laterales, vamos a recortar cuatro de estas piezas. Las dibujamos en el cartón y vamos a recortar. Ya recorté las piezas, pueden observar que son cuatro de los de los costados. Recorté el cartón de manera vertical y de manera horizontal, me refiero a los canales. Pueden observar que las piezas de los laterales pueden servir para la derecha o para la izquierda. Y simplemente vamos a pegar de dos en dos. Para ello vamos a utilizar pegamento blanco. Y para que las piezas no queden chuecas, vamos a ponerle algo pesado mientras secan. Como pueden ver, nuestro trabajo se compone de tres piezas. Bueno, pues primeramente voy a hacerle una cartapesta con este papel kraft que tengo en rollo. Me sirve muy bien, pero voy a hacer primeramente las orillas. Así por pedacitos vamos a ir poniendo para que los cortes del cartón queden parejos. Vamos a hacérselo a todas las orillas de las tres piezas. Y cuando haya secado la cartapesta de las orillas, vamos a pegarle, vamos a hacerle cartapesta, así pero con una pieza entera, como si fuera de cupash. Las asentamos el papel, aplicamos el pegamento blanco diluido en agua y pegamos. Esto nos ayudará a que la pieza, nuestro cartón, nuestro trabajo, no tenga esas marcas de los cortes del papel. Ya que después aplicamos más pegamento por arriba y rasgamos todo el sobrante. Es importante dejar secar una cara para luego hacer la otra. Y ya seco nuestro trabajo, miren que bien queda. Voy a aplicar una capa de gesso blanco. Esto es con el fin de hacerle una imprimación a todo el trabajo. Dejamos secar muy bien. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina, no es una servilleta, es un papel más grueso. Voy a recortar en cuatro y de ellas voy a utilizar las flores y una lámina del pájaro. Vamos a poner las flores por los costados, el pájaro al centro. Después de recortar, vamos a rasgar con las manos cada una de las imágenes que nos van a servir porque esto ayuda a que se integre el papel de la imagen al pegar en el trabajo. Cuando ya tengamos la imagen con el tamaño deseado, podemos pegar. Para ello vamos a utilizar simplemente pegamento blanco. Vamos a aplicar sobre el cartón, extendemos con un pincel y después asentamos la imagen donde queramos que vaya. Y ayudándonos de un pedazo de plástico, vamos a ir pegando para que se adhiera muy bien. Pueden observar que a los costados le hicimos lo mismo, miren qué bonito ha quedado. Bien, como no tengo bisagras, voy a utilizar estos pedazos de cinta. Simplemente vamos a pegar en la unión de cada una de las piezas y utilizando pegamento blanco vamos a pegar. Ahora sí ya está armado nuestro trabajo. Es un pequeño biombo que estamos decorando. Ahora vamos a pintar todo el frente. Más o menos vamos a igualar el color de las figuras. Estoy utilizando crema y cadmio combinados para hacer más o menos el color. Utilizando una esponja vamos a aplicar en toda la parte del frente de nuestro trabajo. Incluso vamos a pintar las cintas que nos están sirviendo de bisagras. Para que la imagen se quede integrada al color de la pintura es necesario meterse un poco a ella. Para la parte trasera de nuestro trabajo y también en las orillas voy a utilizar este color marrón. Y así poco a poco, miren qué bonito está quedando nuestro pequeño biombo en unos colores preciosos. Bueno, pues ahora vamos a decorar. Hice estas figuras en porcelana fría utilizando diversos moldes. Después pinté estas figuras en color negro ya de una vez. Igual podemos pintar la porcelana fría antes de hacer las figuras. Vamos a pegar a nuestro gusto. Primeramente este pequeño penacho aquí al frente. Siempre utilizando pegamento blanco. También en la parte trasera vamos a pegar algunas de estas figuras. Así ha quedado nuestro trabajo con las figuras, tanto en la parte delantera como en la trasera. Aquí atrás le pegué otras piezas posteriormente. Bien, ahora vamos a hacer unas tiras con esta duya que tengo y usando porcelana fría ya pintada en color negro. Vamos a hacer unas tiras, son algo gruesas y van a servir para la parte central de nuestro biombo. Utilizando pegamento blanco vamos a pegar en la orilla de la parte central. Vamos a cortar con un cúter donde ya hay alguna figura. Es importante que no quede muy en el centro de la división para que se pueda abrir y cerrar este pequeño biombo. Posteriormente a haber pegado la tira esta. Vamos a darle forma utilizando la herramienta que tengan. Yo voy a utilizar una pieza que tiene como una bolita y voy a hacer unos pequeños agujeros. Y entre agujero y agujero voy a hacer un trazo como con un cuchillito para hacer como unas pequeñas divisiones. Para las piezas de los extremos le puse una tira de como de un hilo y después le di cierta textura utilizando la herramienta que tengo como tenedor. Bien, ahora quiero darle un aspecto envejecido. Voy a utilizar betún de judea, voy aplicando poco a poco con un pincel y voy retirando el exceso. Se lo vamos a hacer a las tres partes del frente de nuestro biombo. Bien, antes de aplicar el dorado de las orillas de la porcelana fría, vamos a utilizar, vamos a aplicar nuestro barniz casero brillante. Voy a aplicar bastante de este producto sobre la parte del frente. En la parte de atrás se lo aplicamos normalmente. Estoy aplicando bastante producto en la parte del frente porque quiero que tenga un efecto como cristalizado. Pero tengan mucho cuidado porque este producto es muy fuerte y puede dañar la pintura acrílica. Bueno, pues así ha quedado de chulo nuestro trabajo. Bueno, ahora llegó la parte de ponerle dorado a las piezas en porcelana fría. Primeramente lo voy a hacer por la parte de atrás. Utilizando esta esponja vamos a aplicar sobre las piezas, pero también sobre toda la parte en color marrón. Ahora vamos a aplicar esta misma pintura oro brillante utilizando esta otra esponja. Esto lo hago para no manchar nuestro trabajo. Y así es como hemos terminado este pequeño biombo. Una decoración hermosa, muy al estilo antiguo, pero también muy elegante. Como pueden ver con simples materiales hemos hecho esta bella creación. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!